La Alianza Militar Postsoviética, liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ha comenzado este jueves la retirada de los más de 2.000 soldados desplegados en Kazajistán por las violentas protestas que sacudieron a la República Centroasiática la semana pasada. Soldados de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán empiezan a abandonar el país al que fueron enviados pocos días después del estallido de protestas por el alza del precio del gas licuado. La misión de la alianza comenzó el pasado día 6 en Kazajistán, un día después de que el presidente kazajo Kasim Yomar Tokayev solicitara a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, conocida como OTSC, asistencia para sofocar la amenaza terrorista, en sus palabras. Nur Sultán intentaba justificar la represión y la presencia de la OTSC por la amenaza terrorista al país, ya que asegura que los manifestantes son terroristas internacionales. Habló de unos 20.000 insurgentes de Asia Central, Afganistán y Oriente Medio y de campamentos de entrenamiento, aunque no ha presentado pruebas de ello. La OTSC tomó un discurso idéntico al de Tokayev para justificar la represión de las protestas que ha dejado un balance hasta el momento de al menos 164 muertos, 1.000 heridos y más de 12.000 detenidos. Además, se estima que los perjuicios sufridos por los disturbios han supuesto una pérdida de 215 millones de dólares. El ministro ruso de Defensa ha afirmado este jueves que la retirada quedará completada el próximo miércoles. El inicio de la salida de las tropas extranjeras coincide con el fin en 14 de las 17 regiones kazajas de la operación antiterrorista lanzada por el gobierno de Nur Sultán. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó el lunes que la rápida actuación de la Alianza ha demostrado que no se permitirá agitar la situación en el espacio postsoviético.